Estamos con un programa en vivo, estamos haciendo un buen día para... ¿Qué está pasando acá, chicos? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la responsable, Coco? Nosotros estamos haciendo un programa en vivo, es trato hecho, yo sé que es trato hecho porque... ¿Dónde está Maxi? ¿Que venga Maxi y quiera hablar con él o con el loco Abreu? Claro, el responsable ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No están, no están ninguno... ¡Bienvenidos a este programa! ¡Eh, gracias! ¿Qué pasa atrás tuyo, Coco? ¿Qué pasó? Entre las maletas. ¡No te puedo creer! ¡Qué linda! ¡No viniste a laburar hoy! Porque me pusieron... A mí me agarraron, me pusieron un saco, la pluma, la gallina, todo... ¡Uh, te ascendieron! Porque eso es como un general coronel. Claro, ahora soy capitán. ¿Y me pusieron acá? No, no te puedo creer, no te puedo creer. Pero hace días que nos venís y te extrañamos, yo vi ruido, vi luz y subí. ¿Cuántas luces tienen acá? Acá pusieron toda la guita, pusieron acá, ¿eh? Coco, ¿y? Acá está todo. ¿Te pusieron toda la guita? ¿Hay modelo? Tenemos ya el señor, el tesoro, tenemos cuerpo de baile. No, estoy viendo que... ¡Oh, Marianita! También, perdón. ¿Cómo anda, Marianita? Muy bien, muy feliz. ¡Qué linda! Nos chorearon a todos, ¿no? A todos. Cada vez somos... Cada vez somos... Todo vuelve. Claro, todo vuelve, todo vuelve. Me puse de novia. Sí. Para que de eso quiero venir a hablar con vos. Pero antes dejame ver desde acá, que quiero hacer un paneo. Para ahí, hacia atrás. Claro, mirá, qué lindos todos los chicos. Me encanta, ¿no? Me encanta. Me encanta. Bueno, para, en este lado hay uno que no baila, que... ¿Qué te pasó? ¡Medina! 5, 6, 7, 8, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Meneo, 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 meneo. No hay papel, sacudo, sacudo. ¡Vamos, vamos! ¡Medina! A ver, a ver, a ver. No, estamos bajando. Pero venga, venga para acá. ¡Qué maravilla! No se puede creer. No se puede creer. Esto es maravilloso. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Pasando paso? Sí, trabajando con mi ex. Eso es lo que estoy haciendo. No, 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 pará. Eso ya vamos a hablar. Vení, no te me vayas. Dame la cara, mene la cara de Lu. Pero la coreógrafa es Marianita. No, no, se arruchea ahí, se arruchea. Grita mucho, ¿viste lo que es? Vuela conoce. La conoce todo el mundo. Es una gurisa divina, pero... ¡Arranca aquí! Arranca, grita mucho. Son las... ¿Qué era son? No sé ni qué era son las 11. No, ahora es temprano, es temprano. Temprano, muy temprano. Bueno, pero es el ensayo de hoy, ¿no? Sí, 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 estamos hallando. ¿Qué es esto que tenés acá? Esto es el maletín. El maletín. Porque viste que están todos los gris. Pero este, ¿sabés? Este tiene un auto cero kilómetros. No te importa. Bueno, y esa es una de las cosas que queremos saber. En este nuevo trato hecho... ¿Lo rajaron a Maxi? Está confirmado. Y al loco también lo jubilaron. A Maxi lo tengo encerrado en un camarín. Hace una semana que lo encerré ahí. Y al loco le prometiste un contrato de director técnico en algún lado. Sí, le dije, vos andate a Turquía que vas a jugar. Ahí te van a dejar jugar, loco. No, pero ya se retiró él. No, bueno, pero yo le dije, anda por la vuelta. Turquía te quieren mucho. Los turcos son muy locos, locos, locos. Y a Maxi está golpeando ahí. Le dije, vos tomate unos días. Y me los tomé, me tomé la casa. Claro, me encantó. Me quedé acá, divino. Me encantó. Pero además, porque es un mensaje para el Maxi de la Cruz y para el loco Abreu que se cree que pica todos los penales. Ellos no tenían un auto cero kilómetros para encerrar. Claro, por eso digo, esto es maravilloso. En esta nueva renovación, en esta nueva dupla que es maravillosa. Aparte, ¿hay más premios? Este año pueden ganar más premios. Hay más premios. Y sí, para trabajar con el ex hay que dar mucho premio. De eso quiero hablar. ¿Cómo es esto, chicos? ¿Están haciendo esto porque quieren volver? Cuéntenle a la gente. ¿Dónde está Mato? Estamos haciendo esto por plata. Porque contigo siempre tenemos la chance de hablar. Pero con él no tenemos la chance de hablar. No hablas. Tomás, siento que ya venimos con vos. ¿Cómo es el tema? Contame vos. Ya, una cosa, Coquito. Se me aflauta un poquito la voz. No, nosotros estamos muy bien. Esto se llama Edición Familias. Claro. Y nosotros con Lucía vamos a ser siempre familia. Y eso es lo más importante. Tenemos un hijo en común, que es Mateo, a quien amamos profundamente. Y somos Edición Familias. Cuando alguien te dice, sos familia, quiere decir, no te chuponeo. Quiere decir, ¿verdad? Te quiero como amigo. ¿Viste? No, la verdad que te quiero como un hermano. ¡Ja, ja! Suerte en pila. Entonces nos pusieron Edición Familias. Esta familia, Rosa. Nos queremos, nos admiramos y de verdad disfrutamos mucho de trabajar juntos. Es mejor como el tráfico. No, ¿por qué? No, porque sí, porque yo estaba haciendo un chiste. Vos lo ves así. Y después la señora en la calle me dice, ay, Lucía, sos mala, hago tu ex. Claro, claro. No, yo lo veo y qué. No, ¿cómo te dicen? Te dicen Germán, te dicen el negro, ¿cómo te dicen? ¿Te dicen negrito, a veces negro, te dicen no? Bueno, para así, negrito. ¿Negrito, negrito, negrito? Pará, pará, porque acá quiero contar. Te dicen, es lindo, negrito. Sí, claro, es precioso. Tuvimos un hijo justo, ya está. Ya está, renovación, claro. Bueno, yo tenía, mirá, tenía un Fiat 147 y yo soy un Fusca chocado, claramente. Claro, pero te vienes con una valija que viene... Pero mirá lo que tengo allá atrás, 6 kilómetros por doquier, mirá. Y hablando... Pero mirá que subió la nafta, te va a salir carísima esa gente. Yo te ando la cortita nomás. Bueno, para eso hay un millón de pesos en alguna de esas valijas. Para mantenerla. Claro, bueno, una de las cosas justamente que está teniendo, que ustedes van viendo en este formato, es que va a tener mucha diversión, que va a tener justamente el origen que tienen ustedes, que es divertir a la gente, pero con humor. Y divertir de verdad. Porque yo estuve chusmeando algo. Y la gente llora de la risa acá en el estudio. Bueno, la idea obviamente, ni hablar que el humor tiene un centro muy importante, la gente viene a participar por plata. Nosotros no sabemos, esto es importante, no tenemos ni idea... Como en todas las ediciones. Exactamente, pero lo repetimos porque viste que... Claro, siempre hay que decir, ah, ustedes saben. Ah, porque saben dónde está, ahí se meten con la... No, no. Nosotros, ni nadie del estudio sabe dónde está la plata, por lo tanto esa tensión tratamos de liberarla con humor. Haciendo o intentando que se vengan a distender un poco y a reírse. Entonces, ¿cómo han sido los participantes hasta ahora? ¿Con qué se han encontrado en esta edición familia? Hermoso, porque tiene justamente eso, ¿no? Como el vínculo familiar. Nosotros tenemos el vínculo, además de que hacemos chistes, tenemos el vínculo familiar con Germán, que lo decía, vamos a hacer familia toda la vida. Y vienen eso, vienen familias tipo uruguayas, como para que la gente se sienta identificada en la casa. Vienen con el nene. Yo dije el otro día en las redes, pueden venir con el perro si quieren. Claro. O sea, traigan a la familia, a la abuela, al abuelo, el tío. Y eso es lo que está sucediendo y está precioso porque yo además imagino la gente en la casa, en familia, viendo una familia disfuncional como somos nosotros y las que vienen a jugar, me parece que va a estar lindo. Por supuesto. Ya se vieron las imágenes, nosotros hemos visto algo, ya digo, yo he hecho un meteado. Amor, humor y dinero. Si esas tres cosas juntas no van de la mano, olvidate. Olvidate, olvidate. Y ahora quiero irme a ustedes, chicos. Y esto, saben que los adoro, los adoramos. Y el crecimiento que han tenido y esa energía, esa forma de ser, hace que hoy estén disfrutando de este formato. Como vos decías un poco, con responsabilidad, pero creciendo y disfrutando de esto que es maravilloso. Sos bueno, pasar llorar a la gente. No, pero no, no se trata de eso, pero de verdad. La verdad es que yo se lo dije a Lugo, lo dijimos en una nota el otro día. Nosotros trabajamos juntos, más allá de ser pareja, fuimos socios laborales, no solamente socios amorosos. Y hemos trabajado en un montón de lugares y de un montón de formas. Y la hemos remado y la seguiremos remando. Porque realmente uno no llega absolutamente a ningún lado. Pero ver esta escenografía, ver a Lucía salir a conducir un programa de este calibre en un canal tan importante, en un horario tan importante, a mí me emocionó tremendamente. De verdad. Porque es... Remamos un montón. Estamos remando un montón. Y es maravilloso, es maravilloso ver esto. Se nota, se nota. No, de verdad, de verdad. No, no, pero es así. Me encanta. Es re loco. Pero bueno, felices, muy felices y muy agradecidos sobre todo. Y aparte, yo quiero agregar algo. En un momento en el cual con esta pandemia, sobre todo el rubro este, fue muy castigado y lo sigue siendo todavía. Ya ser artista en Uruguay es arrancar uno a cero abajo y la realidad es así y no es por quejarse. Y la pandemia, por supuesto, que golpeó mucho a ese rubro como a otros. Pero por suerte la gente sigue eligiendo este tipo de programas humorísticos y nosotros estamos sumamente agradecidos y nos sentimos unos privilegiados de poder vivir de lo que amamos. Eso realmente es para agradecer y para levantarse feliz. Totalmente. Vamos arriba. ¿Te quiero? Yo también a vos. Qué cosa linda. Ahora me voy para acá. Ella es dura. ¡Vete en un pico! Ella es dura, pero... Yo no soy dura. Sí, se hace la dura. Se hace la dura, pero es tan sensible. Y yo voy a caer en esa infidelidad que tenemos nosotros. Yo te mandé un mensaje a fin de año. Es verdad. Y te dije que estas cosas iban a pasar. Es verdad. Sí, es que en realidad es un poco lo que contaba el otro día cuando estuve con Mariano presentando el videoclip. La gente que está alrededor de uno y cree en uno es quien te potencia para ir más allá y para decir sí, ¿por qué no? Y vos fuiste uno de ellos que hiciste fuerza para que yo me quedara en desayunos. No mucha, ¿eh? Sí, mucha. Mucha porque a mí vino uno de los jefes y me dijo, ¿vos le pagaste al coco para ir? Sí, porque no sé por qué me pide tanto que te quede. Sí. Parte de mi sueldo, le dije. Le diste parte del sueldo para que... Pero de verdad que es un poco lo que dice Germán. Yo cuando arrancamos esto, cuando me lo propusieron, yo dije, ¿ustedes están todos locos? Y el mensaje que recibo... Me encanta porque estás temblando. Sí. Me encanta, estás temblando. Es muy emocionante porque es lo que decía Germán. Uno ha trabajado incansablemente, como cualquiera, como cualquiera en su trabajo. Esto no tiene nada... No es distinto. Es como la señora que está en la casa y cumplió un sueño y yo tengo que ser consciente e intento todos los días ser consciente de que estoy viviendo un sueño porque yo esto lo soñé toda mi vida. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso y todo, ¿eh? Todo realmente espectacular. Hay un equipo, además, eso, la gente no lo ve, pero hay un equipo inmenso de gente trabajando incansablemente, anónimamente, además, para que nosotros salgamos en la tele y la gente se divierta. Pero hay un equipo hermoso de trabajo, de verdad, no lo digo por las cámaras. Lo digo porque, de verdad, se trabaja muy cómodo acá y con mucho amor. Te hacen sentir amor por los proyectos y eso está divino, de verdad. Tal cual. Yo le cambiaría el nombre, lo tiro, ¿eh? Yo le cambiaría el nombre al programa. Este programa con ellos dos es Trato Sin Techo. ¿Ah? ¿Podemos ser? Mirá que la van a romper hoy a la noche. Inviten a la gente. Termina Telemundo hoy, hoy, 21 a 15. Pegadito a Telemundo. Trato hecho, edición familia, mucho humor, un millón de pesos en juego y un auto, cero kilómetro. Todo eso. Más que eso. Qué maravilla. Eso, invitar a la gente que nos abra la puerta de su casa. Los queremos acompañar y entretenerlos un ratito que ante tanta realidad que a veces es medio adversa, un ratito de entretenimiento no viene mal. Así que los esperamos esta noche. Qué maravilla. Los quiero, los adoro. Los adoro. Cuca, me quedo acá un ratito más, no sé qué hacer. Cómo no amarlos. Son divinos, bien merecedores de lo que están viviendo y vamos a poder disfrutarlos un poco más en la pantalla de la tele. Así que hoy, después de Telemundo, edición central, vamos a disfrutar de Trato Hecho, edición familiar. Y ahora acá estoy.